Señora, yo soy la novia de alto, se lo juro. No, yo soy su novia, su última novia. La que le llevó serenata anoche. No. Es a mí a quien le llevó serenata. Hasta la policía casi se lo lleva detenido por estar haciendo mucho ruido en la calle. No mientas. Estuvo conmigo anoche. Habíamos terminado por tu culpa, por vestarlo afuera del mayo. Y por eso me llevó la serenata. Platicamos y volvimos a ser novios. Y ya cuando iba de regreso a su casa, seguramente tuvo el accidente y por eso está aquí, en coma. Ay, no sé cómo puedes tener la conciencia de estar aquí cuando le has causado tanto daño a mi nieto y es tan linda muchacha que lo ama tanto. Pero yo soy la verdadera novia. Ella es la que siempre nos ha causado todos los problemas. ¿Mientes? La señora Antonia tiene razón. No deberías estar aquí. Vete, vete y déjanos en paz. Saldo y a mí, ya déjanos vivir. Sí, vete. Yo no te voy a permitir que veas a mi hijo. ¿Qué esperas? Vete. Y ahora ellas creen que yo soy Teresa, la mala. Voy a ir a ese hospital ahora mismo y voy a aclarar las cosas con esas mujeres. Porque quien debe estar al lado de Aldo eres tú, mi amor. Yo no voy a permitir que te sigan causando este dolor. Así es, señora Rocío. Yo voy con usted. No voy a permitir que te hagan esto. Voy por mi bolsa. ¡No! ¿Y cómo vas a comprobar que yo soy la verdadera novia de Aldo? Con un documento firmado, no lo tengo. Con fotografías de le mías, seguramente Teresa también las tiene. Yo puedo confirmar que Aldo es tu novio. Como también lo puede confirmar Ana, que es la mejor amiga de Teresa. Bueno, es que no veo cómo demostrar que tú eres la verdadera novia, mi amor. No sé cómo. ¿Cómo te ayudo? No hay forma, mamá. Solo hay que esperar a que Aldo despierte en el coma. Ni que sea él quien diga la verdad. Si es que regresa, él coma. Ánimo, mi amor. Ya verás que todo va a estar bien. Aldo es un muchacho fuerte y va a regresar. Y va a estar muy bien, ya verás. ¡Gracias! 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 Mira, mamá, cómo estás, mi amor. Aldo, tienes que despertar. Te amo tanto. Ya no te lo puedo decir esa noche del accidente, pero te amo. Y sí, quiero volver a ser tu novia. Sí, quiero. Pero despierta, mi amor. No puedes seguir así, dormido, en coma. ¡Otra vez! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera, fuera! ¡Vete ya! ¡Vete! Por favor, señora, no me corra. Yo quiero estar con él. Yo lo amo y él me ama. Y sé que Aldo me necesita. Por favor, no me corra. Déjenme estar un momento con él. Ni un segundo más. No voy a permitir que tu presencia intranquilice a mi hijo. No conforme con causarnos mucho daño en la calle, en la escuela y en todos lados, ¿te atreves a venir aquí para burlarte de nosotros? ¿A burlarte de él al verlo así, todo golpeado, herido, en coma? Lárgate de aquí, Cristianicela. Lárgate y déjanos en paz. Bueno, ya se fue esa desgraciada. Ahora sí vamos a desayunar lo que trajimos porque yo ya me estoy muriendo de hambre. Ay, virgencita. ¿Qué hago para estar cerca de Aldo? Quiero estar con él y ayudarlo. Pero ni su mamá, ni su abuelo me dejan. Y todo por culpa de Teresa que se está haciendo pasar por mí. Tú bien sabes que yo soy su novia y a quien ames a mí. Por favor, dime. ¿Qué hago para estar con él? ¿Y que Aldo regrese del coma? ¿Qué hago? Esta angustia de ver a mi hijo sin moverse me está matando. Necesito salir a caminar un rato, a respirar aire fresco. Voy contigo. Y cuando ustedes regresen yo me voy a ir a mi casa a dar un buen baño porque huelo mucho como a hospitales y a medicamentos. Huelo horrible. Me apesta. Pero vayan, vayan a caminar. Ay, así como estás todo golpeado y sin despertar, ya ni siquiera te ves tan guapo como antes. Así como que ya no me gustas tanto. ¿Te estás despertando? ¿En dónde estoy? En el hospital, mi vida. ¡Ay, qué emoción que ya despertaste! ¿Quién eres tú y qué haces aquí conmigo? Soy tu novia, mi amor. Teresa, tu novia. Y no sabes el gusto que me da verte despierto. No, yo no tengo novia. No te recuerdo. No te conozco y no sé quién eres. No te conozco No te conozco No, yo no tengo dinero. No te conozco no te conozco No te conozco y no te conozco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No recuerdo de ella Tampoco me acuerdo de esta señora Solo recuerdo a mi abuela Mi abuela Antonia Hijo Hijo, mi amor Ella, ella es Susana Tu mamá Hijito, yo soy tu mamá No Quiero Que ustedes Estén aquí Solo Quiero a Mi abuela conmigo Salgan de aquí Mi muchachito Su hijo no está nada bien Por el choque Tuvo un daño cerebral muy severo Ay, no Esto le está provocando Grandes problemas En algunas partes de su cuerpo ¿Qué quiere decir? Que mi hijo no se va a recuperar Con una buena terapia de rehabilitación Su hijo puede recobrar Todos esos movimientos Por el momento No puede caminar Va a parecer torpe Al sostener algunas cosas No puede hacer ejercicio No puede nadar Ay, no doctor No me diga eso Mi hijo, no No lo estoy desahuciando Con una buena terapia De rehabilitación Su hijo puede ser El mismo de antes Ajá Pero tiene que ser Muy fuerte para ayudarlo Y también va a necesitar De todo tu apoyo Ya se siente más descontracturado Aldo ¿Eres tú? Ay, mi amor Despertate en el coma ¿Tú quién eres? No te conozco Por favor, no me toques Ni me digas que soy tu amor Porque mi novia es otra Y se llama Teresa Es una broma, ¿verdad, Aldo? ¿Cómo no te vas a acordar de mí? No, no te recuerdo Y ya déjame en paz ¿Podemos iniciar con la terapia? Por supuesto, Aldo Te voy a llevar al área de rehabilitación Te voy a enseñar A dónde vas a empezar a caminar Más ¿Por qué no me reconoció? ¿O se hizo el que no me reconoció? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué anda con Teresa? ¿Por qué de ella Si se acuerda y de mí no? Aldo ya no me ama A ver, Teresa ¿Cómo está eso de que te vas a ir? ¿No vas a esperar a que mi hijo salga de la rehabilitación? Ay, señora Susana Lo que pasa es que me acaba de hablar mi mamá Y me dijo que me fuera para la casa Porque necesita que le ayude con unas cositas Y pues por eso me tengo que ir ¿Segura? Pues porque ves que mi nieto está muy mal, Teresa Ay, señora Antonia ¿Cómo dice eso? No, no Por supuesto que no Yo amo a Aldo Y voy a estar con él siempre En las buenas y en las malas Pero ahorita ya me tengo que ir Con permisito Yo siento que Que esta niña no quiere bien a Aldo ¿Dónde estabas, hija? Por ahí, mamá Me fui a caminar un rato para despejarme Aldo, ella es mi hija, Cristianicela Está aquí en el hospital como voluntaria Por lo que va a estar con nosotros en tu terapia Permíteme un momento Descansa Aldo, no te reconoce Porque perdió la memoria, amor No reconoce a nadie más que a su abuela Y la que dice ser su novia Que le ha hecho creer que lo es Así que deja de llorar Ayer llorabas por él Porque no te dejaban verlo Ahora lo tienes aquí solo para ti Para ayudarlo Porque no van a estar con él Ni su mamá, ni la abuela Ni la muchachita esa que se hace pasar por su novia Solo tú, mi vida Perdió la memoria Este es su expediente médico Velo Daño cerebral Yo no te voy a dejar solo, mi amor Por favor, virgencito de Guadalupe Te lo ruego Ayúdame para poder ayudar a Aldo Que vuelva a ser el mismo que era antes Te lo ruego, madre mía Ayúdame ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué me hablaste al celular? ¿Que no ibas a llevar a Aldo a sus terapias de rehabilitación? Ay, sí fui Vengo de allá Pero ya no soportaba estar ahí Entre tanto enfermo Que no puede caminar Ni hablar Y tiene que estar con muletas Y sillas de ruedas Así como está Yo no estoy para eso Pero si se supone que lo amas Como dices que lo amas Pues debes de estar con él en las buenas y en las malas, ¿no? No Porque ahorita que Aldo está desequilibrado Ya no me interesa No quiero saber nada de él A mí me gustaba el Aldo guapo El increíble El sensual El atlético Y no es de Aldo Que es un pedazo de lo que era antes Y si te llamé al cel No es para estar hablando de Aldo Es para que nos vayamos de compras al centro comercial, ¿sí? Está bien, vamos Yo no tengo por qué estar apta de celestia Acompáñame Vámonos Señora Susana Señora Antonia ¿Qué estás haciendo aquí, muchacha? Soy voluntaria en este hospital de rehabilitación Y no saben el gusto que me da que hayan traído a Aldo a terapias Ya verán que Aldo va a volver a ser el de antes Va a volver a caminar bien Va a volver a sostener las cosas con las manos Escribir Aldo va a recobrar su vida Va a volver a ser el campeón que siempre ha sido Quieres mucho a mi nieto, ¿verdad? No No lo quiero Lo amo Ven acá Ahora veo que mi hijo está en muy buenas manos contigo Seas o no seas la novia verdadera de mi hijo Te agradezco todo el amor que le tienes Tus ojos lo dicen todo Gracias por amarlo tanto Te lo encargamos mucho No se preocupen Que entre mi mamá y yo lo vamos a curar con mucho amor Porque eso es Aldo para mí Mi único amor Compromiso que tengo que seguir con las trapeas de Aldo ¿Sabes qué? Estoy segura que es de ella de quien Aldo está enamorado Y no de la tal Teresa Estoy segura mamá Sí, claro que sí Ay, no está Qué malo Me quema el alma Y me acelera el corazón Pierdo el control No todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llevo en tus sueños Y no me dejes hasta el final Y mira de acá y en mi piel Y me va quemando otra vez Cuando te desandas Ya no sé qué viene después Siempre dices tanto Cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire Imposible de atrapar No me vayas a insultar No te voy a insultar Tranquilo, yo estoy aquí No, no voy a estar tranquilo Porque si me sueltas me voy a ahogar Tú no te vas a ahogar Porque sabes nadar muy bien Eres campeón de la pasión Te voy a insultar para que se lo despido No, no me sueltes No me sueltes ¿Confías en mí o no? Sí, sí confío Ok, voy ¿Qué ves? Estás dando posulito Lame la mano Lame la mano Sigo sin recordar Pero estoy seguro Que eres la mujer de mi vida Y tu mirada Me corta la respiración Me quema el alma Y me acelera el corazón Mira nada más ¿Quién viene, Ana? ¡Es Salvo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Qué bueno que ya estás bien! Pareciera que jamás tuviste ese horrible accidente Mi amor, hasta más guapo te pusiste No me vuelvas a abrazar Y mucho menos me vuelvas a besar Yo no soy tu amor No quiero que te vuelvas a acercar a mí, Teresa Porque soy capaz de acceder a la red De un video tuyo muy comprometedor No, no serías capaz ¿Quieres probar? Pues no Tú vienes conmigo ¡Ay, me estás tomando! ¡Izela! ¡Izela! No es posible que traigas esa tipa y te ibas burlando de mí No, Izela La traigo para que te aclare que yo no fui quien la besó Ella es la que me ha buscado y me ha besado Vamos, díselo Pues sí Así es El beso fuera del baño yo lo planeé Pero te juro, Izela Que es la última vez que los molesto ¿Lo ves? Yo solo te he amado a ti, mi amor Esa noche de la serenata Por poco me llevan detenido a la delegación Y todo porque fui a pedirte perdón ¿Lo recuerdas? ¿Cómo lo sabes? Anoche en mi casa recordé todo ¿Recobraste la memoria? Sí Y me siento mejor que nunca Estoy vivo y sano de nuevo No sabes el gusto que me da verte así, mi amor Completamente recuperado A mí también Porque ahora sé que tú eres la mujer que más amo en la vida Esa noche de la serenata te lo iba a decir, pero Ya sabes, el accidente Accidente que tuviste por ir hablando por el celular mientras manejabas Y por ser mujeriego Te juro que nunca más en la vida voy a volver a ser mujeriego Y también te juro que nunca más volveré a hablar por el celular mientras vaya manejando Saben que ahora en el Distrito Federal La multa por ir hablando por el celular mientras manejas Es de 12 mil pesos Pero además pones en peligro tu vida y la de los demás Tu mundo puede quebrarse en un segundo Todo por lo que has luchado Por lo que te has sacrificado Por tus deportes Por tus triunfos y logros académicos Todo Todo se va por la borda en un segundo que vas manejando y hablando por el celular Tengan cuidado y precaución Porque recuerden que en casa siempre hay alguien esperándonos Y aun cuando el amor verdadero todo lo salva Todo lo rehabilita Hay que tener cuidado Porque a pesar de un accidente Nunca es tarde para amar Nunca es tarde para amar